Música Y lo que nosotros estamos mirando es que acá en Perú, los jóvenes y los calebes están todos con una intención de llevar un poco de ayuda humanitaria, de esperanzas personas, pero también llevar el amor de Dios y un poco del conocimiento que Jesucristo quiere que todos tengan. Entonces yo creo que lo que está pasando acá en Perú es una marca histórica que va a empezar ahora, pero no va a parar. Nosotros vamos a mirar en el futuro grandes y más importantes cosas de lo que están aconteciendo. Ahora es solo la semilla que nosotros estamos lanzando en la tierra, pero vamos a mirar en poco tiempo grandes acciones con miles y miles de calebes y jóvenes involucrados en acciones humanitarias, pero más importante en acciones espirituales, llevando el amor de Dios al corazón de las personas. Música